Y ha llegado el día viernes, dicen de Anita, que es el mejor día de la semana. Ya es viernes, así es, maravuchos, pues se termina la semana laboral, pero bueno, ¿cómo avanza el tiempo? ¿Cómo va corriendo este 2022? Estamos mitad de mes. ¡Avanza, avanza, avanza fuerte! ¡Corre, corre, claro que sí! ¡Desayune rico, desayune con ganas, póngale buena actitud a la vida! ¿Sabes qué? La actitud es, yo diría, el 50% de lo que tú no haces. Claro que sí, con buena actitud, con optimismo siempre, y pues a veces si las cosas no salen como uno quiere, pues al otro día será pues un nuevo amanecer para que inicie otra vez. Y lo peor que no puede ser es dando las vueltas a los problemas, a lo mismo y lo mismo, porque no sales, no produces. Exacto. Entonces, vaya, vaya, póngale esa dosis importante, no se deje a dar por la DEFRE, usted merece ser feliz. Ah, sí, los titulares de Diario Comercio. ¿Quieres saber? Aquí está, aquí llegó, llegó, me gusta el formato nuevo de Comercio, déjame decirle, ¿ah? Mucho para leer dentro de esta edición impresa del Diario El Comercio, título el más importante, el operador vendrá de afuera. Esto habla del metro de Quito, 3.500 especies pueden salvarse con ampliación de reserva marítima, y las clases presenciales a partir de lunes serán voluntarias y progresivas. Eso, lo que nos indica, pues, los títulos más importantes que tiene el Diario El Comercio en circulación en todo el país. Y justamente hoy se refirma el decreto ejecutivo de la Reserva Marina, ¿no? Sí, claro, maravilloso. Se tiene previsto el día de hoy en Galápagos, así que eso tendremos más adelante. Firme de decreto eso, ¿no? Exactamente uno de los titulares que usted mencionaba. Vamos a arrancar ya de inmediato con las noticias. Preocupación existe en el Consejo de la Judicatura, porque la Corte Constitucional podría declarar la inconstitucionalidad de la medida preventiva de suspensión. Mecanismo que se aplica a funcionarios, ojo, judiciales involucrados en procesos penales o disciplinarios. Veamos. El Consejo de la Judicatura ha fijado la mirada en la Corte Constitucional, ya que un faizo suyo le podría poner en apuros. Recordamos el caso del sorteo del exalcalde Yunda, pues también aquí juezas, jueces, servidores judiciales, secretarios, ayudantes, fueron separados del servicio de justicia temporal y provisionalmente. Recordamos el caso de Naomi Arcentales, pues ese fiscal también ha sido separado temporalmente de sus funciones. María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, trajo a la memoria algunos casos en donde se aplicó la medida preventiva de suspensión, como le faculta el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Por qué es necesaria esta medida? ¿Y por qué sería un desacierto retirarla? Porque nosotros necesitamos separar al funcionario para que él pueda, en un proceso seguramente penal o al menos disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores, siendo todavía y estando al lado de otros servidores judiciales que tengan el poder de decisión sobre él. La Judicatura en el 2019 emitió cinco medidas de suspensión, en el 2020, ocho, y en el 2021, dieciséis. La Asamblea Nacional, en las reformas de diciembre de 2020, a esta medida le agregaron que sea sin remuneración, porque antes lo que decía la gente era vacaciones pagadas. Pero ojo, si es que el servidor no es sancionado y se ratifica su inocencia, se le paga las remuneraciones que apenas por tres meses se le suspendieron. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, a la espera que se declare la inconstitucionalidad. Muchos casos que han existido aquí en el país se han determinado que al final no tenían razón y que fueron sancionados, destituidos, incluso en muchas veces, sin lugar a tener un derecho a la defensa y en forma arbitraria. ¿Esto a qué conlleva? A que después se presenten acciones en contra del Estado ecuatoriano, tengamos que pagar indemnizaciones. Se recomienda aplicar otras opciones, como reubicarle en funciones, sin ser suspendido, informó Héctor Romero. 43 jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, este viernes, mediante voto secreto y escrito, deberán elegir a su nuevo presidente para que tome la aposta a Vladimir Jaya. Este viernes se decidirá quién por dos años tomará las riendas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, una vez que Vladimir Jaya culminó su periodo, en el Colegio de Abogados con Esperanza de Cambios. Nosotros requerimos que la persona que va a ir a esta función esté libre de presión política, esté libre de presiones administrativas, esté libre de presiones incluso de los propios abogados. Hay abogados que utilizan, sí, sus medios legales y todo, pero les presionan de alguna manera. Entre corrillos como precandidato suenan los nombres de Dilsa Muñoz, jueza de la Sala de lo Penal, Gustavo Cejo, de Ñiñez y Adolescentes Infractores, y Óscar Chamorro, de lo Laboral. Elección que llega en medio del retiro de visas. Desde Estados Unidos, algunos jueces y funcionarios judiciales. Lo que queremos es una justicia absolutamente limpia, sin corrupción. Y si hay, obviamente, jueces que han sido retirados la visa por parte de los Estados Unidos, no es que yo sea muy allegada a los Estados Unidos de ninguna manera, pero usted sabe que donde algo, donde el río suena, piedras trae. La responsabilidad la tienen 43 jueces quienes deberán dar su voto, secreto y escrito. Profesionales del derecho prefieren no estigmatizar el nombre de ningún postulante por fallos legales que hayan emitido anteriormente. Las competencias del juez de la Corte Provincial, específicamente en cuestiones de fueros, son jueces sustanciadores en los cuales, solo sustancia en un proceso, en la cual de tomarlo consideración de que se llama juicio y a otra instancia resolverá. Entonces, no creo que se deba ya desde ya estigmatizar. Claro que podría ser preocupante, ¿no?, que ya tiene un antecedente, cómo resuelve. Pero creo que no, hay que ver cómo van las cosas, cómo se presentan las circunstancias en el tiempo. En la Corte Provincial se conocen los fueros de corte. Cuando son llamados a juicio alcaldes, prefectos y jueces, informó Héctor Romero. La Corte Nacional de Justicia, a través de un comunicado, informa que ningún juez o jueza o conjuez de la entidad se le ha retirado una visa para viajar a cualquier país. Esto en torno a los pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos sobre la revocatoria de visas a varios jueces y otros ciudadanos en base a la estrategia de lucha contra la corrupción. La Corte enfatizó que el organismo está abierto para que sus integrantes sean investigados por las autoridades competentes y que las declaraciones patrimoniales de sus integrantes estén a disposición de la Controlería General del Estado para que sean auditadas en cualquier momento. 14 denuncias de presuntos delitos contra la Administración Pública fueron presentados por la titular del CERCOP, María Sara Gijón, a la Fiscalía General del Estado. Las denuncias corresponderían a posibles delitos cometidos desde el 2019 hasta el 2021. Posibles delitos como cohecho, estafa, peculado, tráfico de influencias, falsificación, uso doloso de documento falso y ataque a la integridad del sistema informático serían algunas de las denuncias que el Servicio de Contratación Pública presentó ante la Fiscalía de Pichincha la tarde del jueves 13 de enero. Según explicó María Sara Gijón, directora del CERCOP, las denuncias fueron analizadas por las alertas ciudadanas presentadas en los años 2019, 2020 y 2021. Nosotros cuando llegamos en el mes de junio identificamos más de 200 denuncias que estaban represadas y dentro de esa revisión de 78 de esas 200 denuncias que están siendo analizadas tenemos los siguientes datos que yo creo que son importantes que 35 de esas denuncias han sido desechadas 9 de ellas los denunciantes ya habían presentado también acá 20 denuncias siguen siendo analizadas y el día de hoy estamos entregando 14 denuncias. Gijón informó que estos posibles delitos se habrían efectuado en procesos de contratación pública mismos que con su posterior análisis por parte de Fiscalía se identificará las afectaciones que estos actos habrían dejado al Estado. Eso todo tiene que determinarlo ya no solamente los señores fiscales y señoras fiscales sino también ya un momento que llegue a los señores jueces es ahí donde se determinará exactamente cuál ha sido la... no sólo la vulneración como tal de derechos sino el impacto económico que esos delitos han tenido. El trabajo que nosotros hemos realizado y el trabajo que debe realizar la Fiscalía es la defensa de los derechos y de los intereses del Estado ecuatoriano. La entidad informó que también trabajan en conjunto con la Contraloría para verificar cualquier anomalía o irregularidades en los procesos de contratación tanto antes de las firmas de los convenios como en la adjudicación de los mismos. Informó Mauricio Sánchez. La Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria realiza operativos de control en distintos puntos del Ecuador para evitar la especulación y los precios de las medicinas. Vamos. Tienen tres dos letras. Esto sería dos por cincuenta. Este sería el precio. Se trató de un operativo ejecutado en distintos cantones de la sierra y la costa del país y que es debido al aumento de casos COVID en el Ecuador. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria llevó a cabo estas acciones en 155 farmacias. La idea aquí es evitar que los medicamentos sean vendidos sin receta médica que en estos puntos se cumplan con las normas de bioseguridad y aparte cuenten con las características que todo local debe tener para su funcionamiento. Las ciudades en donde se estuvo aplicando los controles del ARCSA son Porto Viejo, Chone, Guaranda, Cuenca, Pueblo Viejo, Quevedo y Guayaquil. En algunos cantones se detectó que los medicamentos eran comercializados con precios superiores a los establecidos en el mercado. Por ello, también la entidad solicita a la ciudadanía denuncia en los lugares en donde creen no exista controles de precios o de medicamentos. Informó Julio César Saona. La Contraloría auditará la concesión de rutas, frecuencias y cupos para la operación de transporte interprovincial en todo el país efectuado entre marzo del 2020 y mayo del 2021. También verificará la propiedad, veracidad y legalidad de esas operaciones. La auditoría se realizará en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre. El Banco Mundial prevé que la economía mundial decaiga este 2022 a causa del avance de la variante Omicron y el alza de la inflación. ¿Cómo luce el panorama financiero para nuestro Ecuador? Enseguida le vamos a contar. Las expectativas económicas para el Ecuador en este 2022 no son tan optimistas como se pensaba. El Banco Mundial indicó que debido al avance de las nuevas variantes del coronavirus y la crisis de los mercados internacionales, el crecimiento financiero se ralentizará. Tenemos una economía que todavía no ha vuelto a ser lo que fue en 2019 y que la previsión en este momento es que volverá a ser lo que fuimos en 2019, recién en 2023. Para enfrentar este estancamiento, especialistas creen que el gobierno debe fomentar la inversión privada. Buscar mecanismos de crecimiento sostenibles. Eso no se logra impulsando la economía desde el gasto público, sino impulsando la inversión. ¿Cómo se generamos inversión privada? Que la inversión nacional sea mayor. ¿Cómo se genera mayor inversión nacional? A través de la reducción en las tasas de interés. Entonces, si no se reducen las tasas de interés, no va a haber inversión, no va a haber producción y, por tanto, no va a haber empleo. Otro pilar fundamental para reactivar la economía, según expertos, es la generación de consumo en el mercado nacional. Al generar condiciones para que el nivel salarial sea mayor. Y el nivel salarial no es que va a generar menos empleo. La generación de empleo viene por mayor actividad económica, por mayor inversión. Pero eso tiene que ir acompañado por mayores niveles salariales para que haya más consumo y demanda agregada. El Banco Mundial prevé que la desaceleración de la economía china y estadounidense impactará seriamente en países como Ecuador, cuyas finanzas dependen en buena medida de la exportación de productos hacia dichas naciones. Informó Álvaro Terán. Y el presidente Guillermo Lazo firmará un decreto para la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. 60 mil kilómetros cuadrados se sumarán a las áreas protegidas. Colectivos apoyan esta decisión que busca la preservación de especies amenazadas. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lazo meses atrás en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y este viernes firmará un decreto que oficializará la ampliación de las áreas marinas del archipiélago con la creación de una nueva reserva que tendrá una extensión de 60 mil kilómetros cuadrados que se sumará a los 138 mil kilómetros que ya cuenta la actual área protegida. A garantizar la conservación marina a largo plazo y esto puede generar una gran cantidad de recursos no solamente a Galápagos sino en general al país, temas de investigación científica, por temas de turismo. Para el colectivo Más Galápagos es un hito histórico, ya que la nueva reserva establecerá un corredor que conectará las aguas ecuatorianas con las costarricenses, formando una zona de migración segura para especies amenazadas. Las especies sobre todo altamente migratorias como tiburones, tortugas y otras pues tendrán un corredor que garantice su seguridad y que no hayan anzuelos en esas zonas. Este paso que da el Ecuador, según los entrevistados, limitaría la pesca indiscriminada en esta zona habitada por un 95% de especies únicas, iniciativa a la que se han sumado otros países de la región. Costa Rica, Panamá y Colombia, el interés que tienen ellos de ampliar esta zona y así proteger toda una área muy importante que es la parte nororiental del Pacífico. Exhortan a que se refuercen los controles por parte de la Armada Ecuatoriana y otros organismos. Recordemos que el año pasado varias flotas pesqueras chinas se acercaron a las Islas Galápagos. Los drones y la vigilancia satelital que permitirá controlar mucho mejor el estado de las cosas, al menos en el área que el Ecuador ya ha declarado. En este contexto a la firma del decreto asistirán mandatarios, exmandatarios y cancilleres de Estados Unidos Colombia, Panamá y Costa Rica, informó Priscila Cadena. Con mucha atención, recuerden que la medida de restricción vehicular arrancó a las 6 de la mañana hasta las 9 horas 30 para los vehículos y motos, cuyas placas terminan en el 9 y 0. Y recuerden que en la tarde también se retoma a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Y al retornar vamos a contarle que un juez de Manaví dictó medidas cautelares a dos hombres investigados por la supuesta violación a la modelo Manaví dictó medidas cautelares a dos hombres investigados por la supuesta violación a la modelo Manaví dictó medidas cautelares contra dos empresarios quevedeños, quienes supuestamente habrían agredido sexualmente a la modelo Manaví dictó durante una fiesta en agosto de 2021. El hecho fue denunciado por la propia Naomi antes de ser encontrada sin vida en un departamento en Manta. El señor juez consideró no procedente el pedido de fiscalía y el pedido de la víctima de que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva y ha dictado medidas alternativas como la presentación periódica y la provisión de salida del país. El abogado de la familia mostró su desacuerdo ante la decisión, pese a las pruebas presentadas por fiscalía. Aquí habría riesgo procesal y peligro de fuga si no se dicta esa medida cautelar como es la prisión preventiva. Con respecto al nuevo informe de autopsia, él indicó que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hay inconsistencias. Evidentemente existen contradicciones entre el uno y el otro informe. Yo no puedo revelar el contenido de los informes porque sería difundir información reservada con carácter restringido. Gloria Sabando, madre de Naomi, solo espera que el proceso judicial llevado desde Guayaquil tras un cambio se agilice más, pues la toma de versiones no avanza con prontitud. Comadre, me siento muy decepcionada por todos estos aplazamientos que han habido en el tema de las versiones para saber qué más podemos descubrir con la verdad. ¡Justicia por Naomi! ¡Justicia! Y informó Erick Zambrano. Y continúan las indagaciones en torno al intento de sicariato en contra de la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil. Aparentemente los sicarios la perseguían desde la misma penitenciaría. El peligro ya la rondaba y por ese motivo la Policía Nacional decidió asignarle un custodio personal hace una semana. Al salir de la prisión notaron que aquel celador se mostró inquieto durante el trayecto. Observaba constantemente hacia varios lados y no dejaba de empuñar su arma de fuego. Hasta que dentro del auto se escuchó su grito de alerta. Cuando escucho cuidado yo cojo el asiento, me lanzo para atrás y escuché una ráfaga de balas. Yo no pude percatarme quién disparó ni de qué vehículo salieron los proyectiles. El auto gris era conducido por el abogado Pablo Quintana Aguirre, amigo de la directora de la cárcel. Aquella tarde del miércoles ella le solicitó que la recoja a la hora de la salida y así lo cumplió. Lorena Calderón León salió en el auto de su amigo. En el asiento del copiloto iba el agente encargado de su seguridad y ella se acomodó en la parte de atrás. A poca distancia iba otro funcionario en este vehículo rojo. Cuando ya estaban bajando a través de este paso a desnivel en el ingreso hacia Mucholoti, se generó el ataque sorpresivo. Aparentemente habrían sido interceptados por otro automóvil del cual sale una persona con el vehículo en movimiento y procede a realizar varios disparos de arma de fuego hacia el interior de estos otros dos automóviles que se encontraban trasladando por esta vía. Herido después de esta emboscada, el abogado intentó conducir unos metros más adelante y fue así como logró ingresar hasta un paseo comercial. Se cree que el objetivo real era la directora Lorena Calderón. Por ese motivo, primero atacaron al auto rojo. Al darse cuenta de que ella no viajaba en su interior, fueron por el auto de su amigo, pero la respuesta del custodio impidió que los criminales cumplieran su cometido. Al momento están estableciendo las trayectorias balísticas para determinar el calibre que fueron impactados los vehículos y también la distancia del mismo. Ahora el abogado de la funcionaria busca dejar en claro que él nada tiene que ver con el ejercicio público y que esa tarde solo cumplió con un favor solicitado. Yo no soy funcionario del SNAI, tampoco soy custodio ni chofer de la directora de la penitenciaría. Yo soy abogado de libre ejercicio y amigo de la abogada. Inclusive con este atentado que tuvimos, ni policías tengo aquí al lado. La directora de la cárcel ha evitado pronunciarse al respecto. La Policía Nacional asegura que se encuentra bajo custodia y vigilancia especial. Mientras tanto, su patrocinador procura recuperarse de las dos heridas recibidas. Dos impactos de bala con orificios de entrada y salida. Uno fue en la pantorrilla izquierda y el segundo en el glúteo derecho. No fueron alojadas ni comprometido ningún órgano, informó José Morales. Y el intento de asesinato de la directora de la cárcel de mujeres se suma a los casos en que funcionarios del sistema carcelario han sido víctimas mortales durante el ejercicio de su labor. Temos informe al respecto. No son nuevos los casos en los que atentan en contra de la vida de funcionarios que prestan servicios en el sistema carcelario de Guayaquil. Nos remontamos a la mañana del 7 de julio de 2005, cuando el director de la penitenciaría del litoral en ese entonces, Eddie Enríquez, de 36 años, recibió ocho impactos de bala cuando salía de su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Iba en dirección a su trabajo cuando fue interceptado por un desconocido que, antes de cometer el crimen, se dio el tiempo de comprar pan y leche en un local cercano. El oxizo trabajaba en un plan para evitar el ingreso de armas y drogas al centro de reclusión. Ya para el 27 de abril de 2007 se registró otro crimen de similares características, esta vez en contra de Soledad Rodríguez, exdirectora del Centro de Rehabilitación Social de Varones. Apenas tenía dos meses en el cargo, pero ejerció 20 años como coordinadora de procesos de rehabilitación. Ya había recibido amenazas de muerte y su deceso se convirtió en una realidad, con dos impactos de bala en la cabeza, uno en la espalda y otro en el tórax. Ese mismo día Rodríguez tenía pensado renunciar a su cargo. Siete personas fueron detenidas por este caso, cuatro de ellas autores materiales. Habrían cobrado 500 dólares cada uno. 11 años después, el 27 de marzo de 2018, Gavis Moreno, de 46 años, quien había ejercido ocho meses como directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, fue atacada con 12 disparos cuando iba en su camioneta por la vía perimetral después de haber cumplido una jornada más de trabajo. Gavis Moreno instauró medidas de control que habrían causado molestias entre las privadas de libertad. Pero no solo directores, sino también guías penitenciarios forman parte de las cifras de muertes violentas. El 16 de octubre de 2019, asesinaron a Roque Rodríguez en los exteriores de la penitenciaría. Él se encontraba dentro de su vehículo cuando recibió los disparos. En septiembre del año siguiente, otro agente fue asesinado en Mucholote, norte de Guayaquil. También estaba dentro de un vehículo. En cambio, para ejecutar el asesinato de Cintia Taguano, supervisora de guías penitenciarios en Guayaquil, un hombre subió al bus intercantonal que ella tomó al salir del trabajo, fingió ser pasajero y cuando notó que se quedó dormida, la atacó con cuatro disparos delante de todos. La cámara de seguridad del vehículo captó el lamentable suceso aquel 8 de abril de 2021. Y apenas pasaban cinco días del 2022 cuando a Cristian Llerena los recogió su padre en moto a la salida de la penitenciaría donde laboraba. Se detuvieron en un semáforo cuando desconocidos a bordo de otra motocicleta los alcanzaron. Uno de ellos disparó ocho veces en la espalda del joven de 28 años. Y el último caso que guarda una excepción. Registrado días después, el 12 de enero de 2022, el de la funcionaria Lorena Calderón, quien milagrosamente se salvó después de haber sido interceptada en la vía Guayaquil-Daule cuando se movilizaba hacia su domicilio. Su abogado resultó herido, pero no de gravedad. Informó Celeste Dueñas. Y en Esmeraldas fue desarticulado un presunto grupo delictivo dedicado al asalto y robo de unidades económicas. Tres sospechosos fueron detenidos. Uno de los hechos delictivos quedó grabado en la Cámara de Seguridad. Ingresaron a un almacén de robo ubicado en el centro de Esmeraldas. El uno con pistola y el otro con cuchillo sometieron al dueño del local. No les interesaba las prendas de vestir, querían dinero de la caja del día. Y rápido, el afectado como que quiso detener el robo y fue golpeado en la cabeza. De una manera abrupta, irrumpen antisociales con la finalidad de sustraerse las pertenencias. El golpe produjo un corte y la sangre corrió por el rostro. A los delincuentes poco, nada les importó. Aprovechando que no había clientes, buscaron en los cajones. También empacaron los objetos pequeños que les significaba dinero rápido. Se pudo obtener indicios asociativos que vinculan a los presuntos autores con la responsabilidad material de estos lamentables hechos. Este sería uno de los varios robos ejecutados por los presuntos delincuentes. En esta oportunidad, las escenas registradas por las cámaras de seguridad fueron claves para los agentes investigadores. Que en tres allanamientos lograron la captura de tres sospechosos. Que de acuerdo al análisis facial, dos serían los responsables de golpear y robar el almacén de ropa. Cada uno de ellos tienen antecedentes delictivos por robo, robo calificado, tenencia y porte de armas. Por sustancias sujetas a fiscalización. En las viviendas de allanadas encontraron algunos indicios relacionados a los hechos delictivos. Como la motocicleta en la que se movilizaban un arma de fuego, entre otros artículos. Indicios que son reconocidos claramente por las personas perjudicadas. En la ciudad de Esmeraldas, en dos semanas del nuevo año, cuatro organizaciones delictivas han sido desarticuladas. En Quito informó Iván Casamen. Una cámara de seguridad captó el asalto a un restaurante ubicado en la vía La Aurora, en Daule. Allá en el Guayas, el video ya está en manos de la policía que realiza investigaciones. Esto para dar con los implicados. En el video podemos observar cómo delincuentes llegan hasta este restaurante, en la vía La Aurora, en Daule. En cuestión de segundos amedrentan a los clientes y no conforme con eso, agreden a uno de los colaboradores del lugar. Tres personas invadieron el local, obviamente con buzos, gorras, mascarillas, comenzaron a amedrentar a los clientes. Para el propietario de este negocio, los individuos llegaron al sitio sigilosamente y perjudicaron a quienes encontraron a su paso. Necesitan que haya mayor seguridad en la zona. No hubo mayores afectaciones, o sea, vidas que lamentar, no, porque no hubo un enfrentamiento ni nada. Los señores delincuentes cogieron y se fueron rápido, pudieron atracar tres, cuatro mesas y al parrillero me lo agredieron con un cachazo. De su parte, el municipio de Daule ya implementa técnicas, estrategias, para evitar que los robos en este tipo de locales se vuelvan a repetir. Para facilitar asesoría tecnológica en seguridad ciudadana, para que los locales implementen una alarma comunitaria de bajo costo, un ESMAR, complementada con una cámara de biovigilancia comunitaria. De tal suerte que se pueda articular con la comunidad, pueda prevenir el evento. Informó Julio César Zahoria. Y en Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva conformada por cinco ecuatorianos dedicado a varios delitos. Entre ellos, los indicios que se encontró fue un arma de fuego, un carro robado y un lote de joyas, entre otros artículos. Como que los delincuentes no quieren dejar huellas y en ocasiones se sustraen vehículos para cometer los atracos. En esta oportunidad fueron sorprendidos cinco sujetos a bordo de un carro que estaba reportado como robado. En la cajuela encontraron algunos artículos que se habrían sacado de una vivienda ubicada en el sector de Tumbaco. Que en asociación ilícita se dedicaban al cometimiento de los delitos de robo a domicilios, robo de vehículos y robo a personas. De acuerdo al informe policial, el modus operandi de los sujetos realizaban un estudio de los ocupantes de la vivienda escogida para saber la hora de salida y de ingreso. Y en ese lapso de tiempo vaciaban la casa en el sector de Tumbaco. Fue el último robo que cometieron. La policía acabó con sus fechorías delictivas. Dentro de los domicilios amedrentan a las personas e inclusive mañatean a las personas y utilizan inclusive cinchos plásticos. En dos allanamientos fueron detenidos cinco sujetos, cuatro con antecedentes, incluida la mujer. Entre las evidencias recuperadas, un arma de fuego, lote de joyas valorado en 20 mil dólares celulares, un dron, un alapto y más objetos que no lograron justificar su procedencia. Al ponernos en contacto con los propietarios de este inmueble, se logra determinar que algunos de estos objetos habían sido sustraídos de esta vivienda. Mientras en el sector de la marín, la acción oportuna de agentes motorizados permitió la captura de dos sujetos que estarían robando a personas, aprovechando las aglomeraciones. El uno portaba un arma de fuego tipo revólver. Los dueños aprendidos trataron de mimetizarse, es decir, perderse dentro de la huchedumbre. Inmediatamente el grupo motorizado les identificó. Los dos sujetos cuentan con antecedentes por roba a personas. Al parecer siguen perfeccionando sus acciones en la escuela delictiva, como que tienen las puertas abiertas de manera indefinida. En Quito informó. Iván Casamen. Y al retornar desde este 22 de enero en Quito, quienes no porten el carnet de vacunación serán impedidos de ingresar o viajar en el transporte público. Esto le contamos al retornar. Ya venimos. Estamos de vuelta hora de desayuno, provecho, mucha atención. Desde este 22 de enero en Quito, quienes no porten el carnet de vacunación serán impedidos de ingresar o viajar en las unidades de transporte público. Este documento será revisado de manera aleatoria. Además, se mantienen las multas para quienes no usen mascarilla adecuadamente. Finalmente, se definió este jueves, que pasará con el carnet de vacunación en el transporte público, escolar e institucional del distrito metropolitano de Quito. Este será obligatorio o no para ir en los buses. La autoridad responde. En primer lugar, se establece la obligatoriedad de controlar de manera aleatoria la portabilidad del certificado carnet de vacunación actualizado. Así es. Se harán los controles de manera aleatoria en puntos estratégicos. Es importante precisar que no habrá sanción para la persona que no porte el carnet. Se hará entonces la socialización de la medida durante ocho días. Y desde el 22 de enero se aplicarán ciertas restricciones que usted deberá cumplir. Se le va a pedir al ciudadano, una vez pasados estos ocho días de concientización, que por favor abandone la unidad o baje de la unidad, en este caso por no contar o no cumplir con esta norma. Y él o este ciudadano obviamente va a tener la opción de utilizar otros tipos de transportes. Ahora que es importante señalar que sí habrá sanciones para quienes en el interior de la unidad no utilicen la mascarilla. Multas del 25% del salario básico unificado. Es decir, 106 dólares. En el caso de las operadoras, de incumplir con las normas de bioseguridad, pueden incurrir incluso en una sanción de hasta cuatro salarios básicos unificados. Del mantener las ventanas abiertas, o en caso de que las ventanas lo puedan hacer, algún otro sistema de ventilación como claraboyas o escotillas. También el tema de aforo. Se trabajará con la AMC y AMT para definir los sectores estratégicos. Y de acuerdo a eso, se dispondrá el personal para el control necesario. Informó Marilín Carmillo. Bueno, y desde este día lunes 17 de enero, los centros de educación podrán continuar con los planes de clases presenciales voluntarias con aforos ilimitados, o sea, controlados. Veamos. Tras el análisis de la situación epidemiológica actual del COE nacional y cantonal, la ministra de Educación, María Brown, hizo el anuncio. El plan de retorno progresivo a la presencialidad de manera voluntaria a partir del 17 de enero. En escuelas y colegios, en cada nivel educativo hayan alcanzado o superado el 85% de la población vacunada con esquema completo, es decir, la población estudiantil y de docentes. Recobramos ese aforo de 2.25 metros cuadrados de área por persona. La ministra de Salud, Jimena Garzón, admite que la variante Omicron rompió los esquemas previstos para la inmunidad comunitaria, y es que se registra un alza considerable en estos días de enero. Posiblemente al final de esta semana vamos a aumentar y vamos a terminar con más de 20.000 casos. Entre tanto, las cifras de contagios en Guayaquil. 600 confirmados a diario, y subimos de una semana pasada esta de 5 a 10 muertos por día, 10 muertos por día, que la vacuna protege 7 veces más de una persona no vacunada. Pese a este incremento, la mortalidad no es mayor a los días más difíciles de la pandemia. En Guayaquil existiría una tasa de letalidad de 1.2 por 1.000 casos de COVID, es decir, de cada 1.000 casos de COVID, 1.2 fallecen. Si yo comparo con la semana epidemiológica 16 a nivel nacional, fallecían 43 personas de cada 1.000 casos. Entonces, si ustedes comparan 43 a 1.2, ese es el efecto de las vacunas. La alcaldesa de Guayaquil hizo una exhortación. En los cantones vecinos tienen abiertos discotecas, tienen abiertos bares, están los prostíbulos abiertos, no toman medidas en los restaurantes. Le he pedido al ingeniero Juan Zapata que desde el COE nacional se dicten medidas nacionales. La respuesta. Las decisiones que hay que tomarlas hay que hacerlas, pero necesitamos un marco normativo para eso y la mejor opción es hoy la ley de pandemia que se está tratando en la Asamblea Nacional. ¿Se depende de la Asamblea? En ese sentido sí, porque la norma actual no preveía una pandemia. Por lo tanto, hay que ser respetuosos de las competencias de los GATS. Si usted me pregunta a mí, el día de mañana yo haría una resolución del COE nacional, que es el que manda en pandemia. Estas son medidas nacionales y se aplican en los 121 cantones. No hay que esperar a la Asamblea. Las leyes se demoran. Después de los dos debates, tienen que ir al veto presidencial. Después del veto presidencial, la publicación del registro oficial. Y si hay observaciones, regresa a la Asamblea Nacional. Hasta eso ya pasó el pico, estamos en el pico del carnaval. Informó Rosalena Vascones. En dos jornadas, la ministra de Salud, Jimena Garzón, recorrió los hospitales de Ventanas, Quevedo y Babahoy, en la provincia de Los Ríos. La secretaria de Estado hizo un llamado de atención y anunció inversión y dio a conocer que el porcentaje de vacunación con dos dosis es del 65% en esta provincia. En Quevedo, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que se invertirá un aproximado de 6 millones de dólares para mejorar su respuesta hospitalaria. Esto luego de recorrer las instalaciones. En Ventanas, hizo un llamado de atención al personal e incluso dio plazos para el cumplimiento de las observaciones realizadas. Poco a poco, hasta final de mes, nosotros tendremos el 75% de abastecimiento en todas las unidades del Ministerio de Salud Pública y además de eso, hasta febrero, pues esperamos llegar alrededor del 90 o 95% de abastecimiento. En Babahoyo, la ministra reconoció que el equipo de Rayos X está fuera de servicio. Estamos gestionando desde nivel central para apoyar a la reparación de un Rayos X que tienen portátil y que se le dé el mantenimiento a la máquina fija de Rayos X. Entonces, esperamos pronto también tener ese operativo. En el tema del COVID-19, la funcionaria indicó que la cifra de vacunados en los ríos con dos dosis llega apenas al 65%. Seguirán aumentando los pacientes de UCI y de especialización durante esta semana hasta aproximadamente el domingo. Esperamos que para la próxima semana ya se estabilicen y empiecen a bajar la cantidad de ocupación. La visita de la ministra Garzón se da meses después de que el vicepresidente Alfredo Borrero hiciera lo propio. Él también hizo llamados de atención e incluso manifestó, los hospitales están cayéndose. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Y al retornar en Argentina, incendios forestales consumen 130 hectáreas de bosques en Buenos Aires. Esto al retornar de la pausa. Revenimos.